Es tan doloroso, es tan doloroso que no hay explicación del por qué, por qué tanta violencia, por qué matarlo hasta quebrarle, patearlo hasta quebrarle la vertical, déjalo tirado en el suelo, déjalo tirado en acá y en la vereda, donde había un sobrino mío y un amigo de mi hijo y lo llevaron al hospital. En el cual a los 10 minutos que llegamos nosotros lo sucedido, no informes de que mi hijo estaba muerto, estaba muerto, 23 años, una nena de 4 años. ¿Por qué? No entiendo el por qué. Yo le pregunto, me gustaría preguntarle a esa gente, ¿qué sienten los padres? ¿Qué sienten ellos ahora? Si estarán felices, estarán contentos de haber quitado una vida. Porque ellos salen, mi hijo lo sacan de la confitería por la discusión que tuvo con uno de ellos. Mi hijo agarra su autito y se va a su departamento. Resulta que nos siguen tres personas que habían tenido la discusión en el Olinche. Y cuando él baja, ahí nomás lo agarran a la trompa. Y mi hijo se agachó porque no podía con los tres, que eran dos los que pegaron, un tercero miraban. Y lo mataron a patadas, le dieron patadas hasta que llegó un sobrino, un sobrino y un amigo de mi hijo, y ahí lo dejan, se van a la fuga ellos. Y mi sobrino y el amigo de mi hijo lo cargan, lo llevan hasta el hospital. Cuando llega al hospital, lo pasan a la sala, lo atiende un médico de turno, que habrá pasado 20 minutos, y sale el informe de adentro, dando el resultado de mi hijo que estaba muerto, que había muerto. Mario, estas tres personas a las que vos estás haciendo referencia, ¿ya fueron identificadas? Hasta ahora hay un solo detenido, ¿verdad? Dos detenidos, a lo que tengo conocimiento ahora, dos que se entregaron por su medio. El segundo detenido, que es de apellido Melano, él se presentó con abogados, con asociamiento de abogados. Lo tomo como premeditado, porque si había terminado en la confitería de discusión, ¿por qué seguían? Ellos iban conscientes de lo que iban a hacer. Fueron a pegarle, y le pegaron hasta matarlo. Ese dato, Mario, es muy importante lo que nos estás contando. Esto no sucedió exactamente afuera del boliche, sino que cuando tu hijo se va a su casa, ¿estas tres personas lo van a buscar? Lo van a buscar en una distancia desde el boliche a la casa de mi hijo, de unos ochocientos metros, mil metros, unas diez cuadras de lugar. Y cuando mi hijo baja, cuando mi hijo baja de su auto, que es un Peugeot 306, sumo humilde, y ahí llegan los tres, y lo agarra una trompa, pero dos. Mario, la pérdida... Le voy a dar un nombre. ¿Le puedo dar un nombre, Alejandra? Sí. Cabrillana, Melano, los agresores. Y el tercero de apellido, Aria, el que los llevó, el que no pegó, porque lo agarró mi sobrino, llegó mi sobrino y lo agarró. Mario, a ver, la pérdida es irreparable. Imaginamos que ahora ustedes tienen justicia. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se sigue? Le quiero la justicia por el siguiente motivo, Alejandra. Yo vengo de perder un hermano de 24 años en un accidente en el año 94. En el 2019 pierdo un hijo de 24 años con un bebé de 10 días. ¿Y sabe cómo se solucionó eso? Con un millón de pesos para la madre. La vida de mi hijo, la vida de mi hermano, vale un millón de pesos. Entonces, yo sé que a Jesús no vuelve mal. No vuelve mal. Pero es para los padres que tengan hijos, para que no vuelva a suceder. Somos un pueblo de 20.000 habitantes donde los chicos salen. Si jugaban al fútbol juntos, eran amigos. Por una discusión, llevarlo a matar. No sé, no entiendo. No hay forma de entenderlo. No voy a usar violencia ni nada. Soy una persona de 64 años. Pero quiero justicia para los demás chicos. Que no vuelva a pasar. Clarísimo. Gracias por hablar con nosotros en este momento tan difícil. Vamos a seguir muy de cerca todo lo que pase. Gracias por hablar con nosotros. Gracias, Ricardo.